...correspondiente, llevándose a cabo en los siguientes actos. Inspección en el lugar de los hechos, realizando el aseguramiento del arma con la cual la víctima fue privada de la vida. Levantamiento de cadáver con asistencia de peritos en materia de criminalística. Entrevistas a testigos, necrosirugía, en la que se determinó que se encontraron en el cadáver de la víctima 83 heridas producidas con instrumento punso cortante en cara, cuello, brazos y piernas, identificando como causa de muerte, hemorragia masiva secundaria, a traumatismo vascular cervical y subclare bilateral producida por objeto punso cortante. El 11 de diciembre de 2019, la Fiscalía expuso datos de prueba al juez del caso y obtuvo su vinculación al proceso de Leticia N, a quien se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El 25 de septiembre de 2024, se dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado. Y el 2 de octubre de 2024, el Tribunal Judicial de Lucía N impuso a Leticia N, Pena de 46 años, 3 meses, 1 día de prisión, Pago de la reparación del daño moral por 325 mil 710 pesos, así como indemnización por 542 mil 850 pesos.